qué tal cómo estás qué gusto saludarte en casa con neida hoy tengo el testimonio poderoso de una inmigrante hondureña una madre de cuatro hijos que se vio forzada a abandonar nuestro país honduras por la necesidad por la extrema pobreza en que vivía se trata de mayra martínez quien vive en irving texas y va a contar con lujo de detalles cuando tuvo que dejar a sus hijos atrás como logró cruzar por territorio mexicano exponiendo su vida y llegó a los eeuu hace 18 años donde logró comenzar una nueva vida con el dolor de haber dejado a sus hijos atrás a quienes años más tarde también logró ingresar a los eeuu así que vamos a conectarnos directamente con mayra martínez quien se encuentra en irving texas mayra muchísimas gracias por esta conversación sé que vamos a aprender mucho y a entender cuál es el drama de tantos migrantes que buscan llegar a los eeuu cómo está pues bien gracias a dios contenta porque he podido superar muchos metas que traía pero al mismo tiempo con miedo por todas las leyes que han pasado y todavía estoy en el limbo con mi estatus migratorio llegó a eeuu hace 18 años salió de honduras nuestra tierra natal y logró llegar a la frontera y cruzar hacia los eeuu qué recuerda de ese día en el que tomó la decisión de abandonar honduras pues la verdad no fue algo como planeado se dio la oportunidad de poner de venirme de un momento a otro salió el viaje con el esposo de mi hermana de una de mis hermanas y tomé la decisión de venirme al verme la situación tan mala que estaba o sea no lo pensé dos veces no fue algo que planeé pero al ver la situación no tenía nada que ver para atrás como no tenía nada que perder entonces igual podía aventurarme a ver qué ganaba usted salió en el 2004 cuántos años tenía tenía 24 años y tenía tres hijos que dejó atrás y tenía tres porque su situación económica era muy mala a qué se dedicaba para ganarse y cuidar a sus hijos sí pues era madre soltera y estuve un tiempo trabajando en en una maquiladora y algunos fines de semana intentaba vender comida los fines de semana pero igual era como nada no se podía hacer nada era una cosa de que sea duras penas conseguía para el sustento alimenticio de mis hijos y como era madre soltera era muy difícil para mí no podía con eso la verdad era mucha pobreza ni con todo lo que trabajaba encontraba mi situación económica bien no tenía donde vivir pagaba renta no tenía donde vivir pagaba una casa para estar con sus tres hijos quién le cuidaba a sus hijos cuando usted iba a trabajar a la maquiladora la esposa de mi primo me cuidaba a los niños tres niños pequeños cuando decide salir de honduras sus hijos tienen que ser separados sí tuvieron que ser separados porque el papá de la niña grande no es el papá de los dos niños segundos del segundo y la tercera perdón no es el mismo papá entonces ellos tuvieron que ir a vivir con su abuelita por parte del papá y la grande quedó con mi mamá ¿cómo fue esa despedida, Mayra? fue algo muy difícil porque pues la grande se quedó en Lloro que en ese momento mi mamá vivía en Lloro actualmente vive en San Pedro y los otros vivían en Olancho entonces tuve que ir hasta Olancho y regresar a Olancho por Lloro y dejarla grande y de ahí para acá fue muy difícil creo que lloré todo el camino y muchos años después aquí ¿se imagina cómo estaba su corazón al tener que despedirse de sus hijos sin saber si iba a poder llegar a Estados Unidos o regresar a Honduras para verlos de nuevo? su hija Mayra tenía cinco años tenía Cristel sí, tenía cinco años Cristel y era muy difícil despedirse de ellos muy, muy, muy difícil porque pues eran chicos y dependían nada más que de mí ¿qué le dijo a Cristel cuando se fue? pues que yo iba a venir uno o dos años que era la meta que traía pues uno no sabe cómo es la situación aquí y que yo iba a volver para estar con ellos porque quería comprarles una casa y así la dejó tranquila sí y luego a su hijo Josué de tres años y Arlet de un añito sí, ellos no entendían nada y Josué ya tenía un tiempo viviendo con su abuelita como un año porque ella me ayudaba con él solo vivía con Cristel y Arlet y cuando me vine fui a dejar a Arlet con la abuelita también para que se quedara con Josué y ellos no entendían y luego partió de Honduras con sus lágrimas ¿cómo salieron? ¿cómo fue esa travesía? lo último que recuerdo fue que yo estaba como como metía en un sueño como en las nubes como que no despertaba lo último que recuerdo es que agarramos un bus que le llamaban el Congolón creo y que venía hacia la frontera de Guatemala y venía con el esposo de una de mis hermanas un amigo de él y una prima de él veníamos cuatro personas llegamos a Guatemala y desde ahí empezamos a perder dinero del poquito que traíamos cuando llegamos a la frontera de Guatemala con México ya no traíamos dinero nomás nos quedó para el hotel y para pagar la lancha para cruzar y de ahí para acá nos tocó venir pidiendo dinero o comida o lo que fuera para poder seguir agarramos el tren en México en en Tabasco hasta Veracruz y ya en Veracruz ya no no pudimos agarrar el tren ¿por qué? porque teníamos miedo porque yo me caí del tren cuando llegamos a Huasacuaco, Veracruz ustedes se subieron a la muerte si nos subimos al tren de la muerte pues no teníamos dinero para para agarrar un transporte ¿cómo fue este instante en el que se sube al tren de la muerte y cómo fue estar en ese tren ¿por cuánto tiempo? eh estuvimos en ese tren por dos días y dos noches caía lluvia ligera no tormenta pero caía lluvia ligera y caía sereno por la siguiente noche y traíamos bolsas plásticas para taparnos y también el hambre y el sueño no podía había tiempo que nos amarrábamos a los vagones de las pipas esas de petróleo para no caernos por si nos dormíamos pero a la hora que llegamos a Huasacuaco alguien gritó que estaba migración enseguida y nos tiramos con el tren en marcha entonces yo no tuve tiempo de tirarme a mí me empujaron y ahí fue donde me caí ¿cuál fue ese instante? ese instante uy no eso fue horrible pero igual en el momento con los nervios y tanta adrenalina y todas las cosas yo me paré y seguí corriendo con los otros pero traía la cara raspada y el brazo en el lado del codo todo eso lo traía raspado y en ese momento ya no quise más agarrar el tren ahí porque pues ya tenía miedo eran dos mujeres y dos hombres que iban y dos hombres o sea sobrevive la gente con la unión con la comunidad que tiene la gente en ese momento es donde uno se da cuenta quienes comparten con uno y todo en esos dos días que viajaron en el tren de la muerte ustedes iban con mucha gente ¿cómo fue esa travesía? sí cuando abordamos el tren en marcha perdón no el primer día que agarramos el tren el tren se paró porque habíamos muchas mujeres entonces el tren se paró en Tenocique y Tabasco y ahí abordamos el tren parado no estaba en marcha el maquinista paró y nosotros subimos y en ese momento no fue tan difícil el momento fue cuando llegamos a cierto lugar que no recuerdo los lugares pues no conozco mucho México el tren se paró y desconectó los vagones donde veníamos nosotros y el maquinista siguió y nosotros nos quedamos en los vagones que se quedaron parados y ahí nos bajamos pues hasta ahí no era tanto miedo porque pues lo habíamos agarrado parado y nos bajamos con el tren parado y luego lo volvimos a coger ya en marcha y si ya no paró lo tuvimos que coger en marcha y tirarnos en marcha que fue cuando me caí ¿cómo abordan el tren de la muerte en marcha? ¿cómo fue ese momento? eso es un momento de adrenalina mucho riesgo con temor y todo y con nervios uno se tira y agarra y si lo lo coge ya eso es como una lotería y si no pues uno se queda y algunas personas que los compañeros lo pudieron tomar y los otros no pues fueron personas que se quedaron ¿cómo fue su caso? ¿usted corrió detrás del tren? sí yo tuve que correr y gracias a Dios las cuatro personas que veníamos lo pudimos coger ¿se colgaron? unos colgados y ya después uno se va acomodando como puede ¿y siguieron en la travesía? ¿iban sentados? ¿iban apiñados? ¿mucha gente? sí iban mucho pero ya con el tren en marcha la gente como que se va acomodando después que ya lo agarra se acomoda aunque algunos agarran una sola pipa luego se van bajando por las escaleras y se van a los siguientes vagones pero es un riesgo porque hay que tirarse de un vagón a otro los hombres normalmente que más lo hacen pero con las mujeres es muy difícil es muy difícil sí tenía mucho miedo o sea pienso que todo el camino tenía mucho temor o sea eran tantas cosas juntas era el temor de venir allí con tantos peligros porque incluso antes de abordar el tren en un grupo que venía adelante de nosotros a una chica la violaron y la mataron entonces todas esas cosas que uno viene o viendo y historias que la gente le cuenta todo eso le da miedo pero como dicen la necesidad es más grande uno sigue uno sigue porque uno dice pues ya perdí lo poquito que tenía ya para sobrevivir y ya me arriesgué ¿qué hago? ¿sigo? no puedo quedarme no puedo quedarme a medias y no llevaban agua ni comida ni dinero no no traíamos nada todo era como que nos compartían nos regalaban un poquito de cada cosa y algunas personas en México que son muy buenas personas tiraban comida en bolsa y y podíamos agarrar y lo que agarraban compartíamos entre todos no era un gran banquete pero algo para ponerle al estómago eso nos ayudaba lloró en algún momento mientras estaba metida en el tren de la muerte todo el tiempo todo el tiempo lloraba cuando me recordaba que iba como sin rumbo iba sin rumbo y venía como que me dice a la nada ciego ciega ciega no sabía a dónde iba ni qué iba a ser qué me esperaba en el futuro qué había más allá a si me iba a quedar en México porque igual la gente le dice quédate en México aquí el trabajo y eso pero mentira mucha gente que se quedó en México a arruinar su vida se metieron en drogas muchas mujeres tuvieron no tuvieron otra opción que meterse a la prostitución y muchas cosas porque en México se queda mucha gente muchos compatriotas de nosotros y es difícil la vida también temió perder su vida en ese trayecto mucho mucho creo que temía más por por mi vida y dejar mis hijos chiquitos y solos allá y dejarle esa obligación a personas que no tenían que cargar con eso eso era como no sé cómo explicarlo hay que vivirlo ¿por qué se bajaron del tren a medio camino en México? porque las personas que venían en el vagón de enfrente se tiraban y decían que había migración en Coatzacoalco Veracruz porque siempre se ponía un un retén y ahí se tiraba todo el mundo entonces había que tirarse o era tirarse o que lo ganara migración y lo devolviera para atrás y ya habíamos como avanzado mucho sería pérdida de tiempo y dinero porque para intentarlo lo íbamos a volver a intentar porque pues la situación de Honduras nunca ha sido fácil y eso no es un secreto para nadie y usted salió de la ciudad de San Pedro Sula que siempre ha sido peligroso en este momento la inseguridad y en el 2004 que usted salió el nivel de criminalidad no era tan alto como ahora era había siempre pero ahora es mucho más alto yo creo que subió un 80% tantos años no ir a Honduras y no visitarlo nunca en este momento si me tocara ir me da mucho terror es como ir a la nada como ir a la nada porque pues igual ya solo queda mi mamá y mi mamá pues ya está mayor no trabaja y ya en Honduras ya tengo a una edad en la que Honduras ya no no le dan empleo a uno si no tenía buen empleo en los años cuando tenía 24 años usted cree que a estas alturas de la vida me van a dar un empleo es muy difícil es muy difícil y a pesar de la nada porque logré comprar una casa en San Pedro y la tuve que vender para poder traer mis hijos cuando se bajó el tren en Coatzacoalcos que hicieron corrimos y fuimos a buscar una casa de migrantes y nos dieron ahí comida y nos dieron a donde bañarnos pero solo daban dos noches y de ahí ya no podían darnos nos sacaban y tuvimos que abordar el tren otra vez no ahí ya no guardamos el tren esa fue la última vez que ya ahí nos cogimos buses agarramos buses de estación a estación agarramos un bus a Tierra Blanca a Veracruz y ya de ahí aguardamos un bus hasta hasta el DF cuando llegamos al DF mi cuñado siguió porque a él no lo bajaron pero a mí me bajó migración en el DF pero traíamos ya como poquito dinero que mi mamá había recogido 100 dólares para regalarnos y nos mandó y con 100 dólares veníamos ya solo los dos ya no sabíamos de los otros dos compañeros ¿con quién se quedó acompañada? con el esposo de mi hermana ¿y los otros dos? y los otros dos no supimos más de ellos ¿la bajó migración por qué? había un un retén de migración a la entrada del DF y ahí me bajaron a mí me dijeron tú bájate tú no eres mexicana bájate y mi cuñado como está se hizo el dormido él siguió ¿qué pasó después? después pues me bajaron y me dejaron ir y ellos me consiguieron la misma migración me dejó ir pues me quitaron el poquito de dinero que traía y me consiguieron un ray en una en un bus que iba hasta la terminal de México y puesto ahí conocí un muchacho hondureño que que trabajaba con un coyote y ahí agarré un coyote pero igual agarré el coyote como como quien dice sin esperanzas ¿a qué? porque pues el único pariente más cercano que tenía yo aquí era el esposo de una hermana de mi mamá que vivía en Illinois y él me dijo que que si me ponía en la frontera me pagara el cruce porque pues él no iba a perder dinero con el coyote de México porque se robaban el dinero entonces yo le dije yo veré cómo llegó a la frontera y me pagas el cruce y el coyote que me agarró en la frontera yo le dije que no le podía dar dinero hasta que no me pusiera en la frontera entonces él me dijo bueno está bien pero luego él necesitaba que le recogieran gente en las terminales gente que recogía de las ciudades centroamericanas que venían de Honduras y El Salvador y eso y yo iba a recoger la gente a veces yo volví del DF hasta Tierra Blanca en autobús y luego recogía la gente y la traía hasta el DF y por el cada persona me pagaban 100 dólares o sea usted tuvo que quedarse dentro del sistema de los coyotes para poder seguir para poder seguir a la frontera y con ese pues no me pagaron no me pagaron dinero en efectivo nunca lo vi pero por lo menos aseguré mi viaje a la frontera entonces el coyote me dijo ya con ese viaje hice dos viajes y me dice ya con ese viaje que hiciste tú vas a irte a la frontera en el próximo viaje que salga porque nos mandaban en en trailer y ya me mandaron a la frontera nunca me dieron dinero en efectivo pero era una manera de ganar créditos exponiendo a su vida exponiendo a mi vida y a que me regresaran porque pues no tenía papeles mexicanos ¿y su cuñado? y mi cuñado yo no volví a saber de él no volví a saber de él hasta que yo llegué a Houston estaba él todavía en Saltillo que creo que es de Sonora creo que es de Sonora ahí estaba en Saltillo andaba todavía en tren mi cuñado vino hasta Querétalo en el autobús y de ahí ya le tocó en puro tren hasta la frontera usted quedó prácticamente sola en la capital mexicana quedé sola de la capital mexicana a la frontera me tocó sola sola o sea dura pena conseguí algunas llamadas para informarle a mi mamá que estaba bien y en ese tiempo mi mamá no tenía ni siquiera un teléfono de casa la que tenía teléfono de casa era una vecina y cuando la vecina le daba la gana a darle el mensaje se lo daba y si no pues tocaba seguir anónima se quedó trabajando con el coyote entonces ¿cuánto tiempo en esa región de México? realmente duré en México un mes un mes con 15 días porque yo salí a principios de abril de Honduras y llegué a Houston a finales de mayo creo que era como el 30 y algo de mayo ya para el primero de junio me acuerdo que la primera vez que llamé a mi mamá ya de Houston era como el 2 de junio algo así ¿el coyote era mexicano? el coyote era mexicano él nunca se movió de ahí siempre eran lo movían a uno como contactos ¿era joven? no era un señor como de unos 40 y algo de años realmente a veces creo que lo vi como dos veces casi nunca lo vi siempre eran como como otras personas que llevaban comida llevaban agua y eso pero nunca llegué a verlo así como mucho tiempo ¿nunca le pidió favores personales? no no realmente ¿tuvo suerte? sí yo siempre le digo a muchas mujeres que han tenido mucho fracaso tuve suerte al menos por esa parte porque pude haber corrido mucho más peligro viniendo sola ¿cómo fue ese instante en el que el coyote decidió llevarla a la frontera entre México y Estados Unidos? fue muy duro porque veníamos en un tráiler y no precisamente sentada en un asiento veníamos en la cajuela del tráiler veníamos tres personas metían en la cajuela y unos arriba de otros veníamos en el camarote y a la hora de pasar los los retenes porque como ahí siempre hay retenes nos metían en la cajuela hasta llegar a la frontera luego en la frontera nos metieron en una bodega y de ahí nos tiraron al desierto para caminar a cruzar el río y al desierto a caminar caminamos toda una noche y parte de un día y estuvimos dos días en el desierto esperando que nos recoyeran cuando la metieron a ese trailer que es una caja herméticamente cerrada donde el calor la temperatura sube mucho en qué mes cruzó en ese trailer era el verano era mayo era mayo era verano y y la ventaja que no me tocó tan 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 fuerte porque me tocó por la noche más que todo la mayoría de las horas las transitamos de noche y toda la madrugada así que las horas más fuertes fue hasta como las 10 de la mañana que llegamos a la frontera ¿cuántas horas pasó dentro de ese trailer? salimos a las 7 de la noche del DF y llegamos al areo Tamaulipas a las 10 de la mañana ¿cómo fue? como 15 casi 17 horas creo que fue la que pasamos y el trayecto fue muy feo porque a la hora de meterse a la cajuela no hay aire siente uno que se va a morir ahí no respira apenas entra un poquito de oxígeno por un oiguito y lo que entra es puro polvo de la carretera ¿qué sentía durante ese ese trayecto de 17 horas encerrada en la cajuela de ese trailer? pues en ese momento uno siente como quien dice va a morir pero como uno atraviesa México arriesgado a lo que pase pues siempre le da miedo a uno más que por uno por los hijos es decir pierdo la vida y mis hijos se quedan a la deriva y con la pobreza en Honduras es muy difícil pensar que esos hijos otra gente se los va a criar si a duras penas los cría uno mismo imagínese dejarle carga a otras personas que ni siquiera ya trabajaban pues eran señoras ya ¿quién iba con usted adentro de ese trailer? personas de Honduras y de El Salvador pues la verdad no los conocía ¿hombres o mujeres? eran hombres todos eran hombres incluso cuando crucé la frontera eran 24 hombres y solo yo era mujer ¿cómo se portaron? pues bien creo que esa fue una de las ventajas que yo tuve porque ellos se portaron muy bien en la manera de que en 24 hombres no todos son malos pongámosle que hubieran venido hombres malos ahí pues había personas buenas que no podían dejar que me pasara algo entonces dentro de todo creo que siempre Dios me cuidó dentro de todo ahí siempre hubo un angelito cuidándome cuando la metieron a ese tráiler con todos esos hombres ¿usted se fue al final o quedó al principio de la puerta? me quedé al principio de la puerta porque siempre era como la primera que me tiraba y porque ahí todo el tiempo hay que estar corriendo escondiéndose y eso entonces sí fue muy difícil porque aunque no me pasó nada gracias a Dios siempre viene uno con el temor de que en algún momento algo puede pasar cuando se bajó de ese tráiler en la frontera ¿en qué punto de la frontera se bajó? en Laredo Tamaulipas antes de llegar al cruce sí antes de llegar al cruce nos quedamos en la ciudad de Laredo en una casa y ya de ahí nos nos llevaron hasta el río para cruzarnos estuvimos dos días todavía en Laredo y de ahí nos llevaron hasta el río para cruzarnos y ahí una vez que cruzamos empezamos a caminar en el desierto usted estuvo encerrada en una casa o una bodega en Laredo sí estuvo encerrada dos días con todos los hombres que venían en ese tráiler con todos sí estuvimos todos ahí se bañaba comía sí cuando se podía pues éramos muchos y había un solo baño usted viajó con la misma ropa que salió de Honduras o pudo comprar ropa en el camino no comprar exactamente me regalaron ropa en el camino cuando llegué al DF como tuve que recoger gente del coyote entonces ellos me regalaron ropa cuando el coyote los dejó en el río ustedes cruzaron solos o con el coyote cruzamos con un guía ¿cómo cruzó el río bravo? estaban pasando la gente en una lancha inflable pero como no cabían mucho los pasaban como de cinco en cinco y en el primer paso yo no me quise quedar yo quería siempre estar adelante porque me daba miedo quedarme y me fui me fui colgada de la lancha y pasé con el río hasta la mitad de agua y llegué del otro lado toda enlodada con la ropa en una bolsa porque pues se quita uno la ropa para cruzar queda entonces solo con su ropa interior si queda uno solo yo traía un shortcito pequeño pero igual prácticamente ropa interior todos tienen que meter la ropa en una bolsa y pasar años cruzan el río bravo el río grande entre México y Estados Unidos si nada más que como era temporada de verano el río no estaba tan tan hondo en ese tiempo usted se fue colgada de la lancha colgada de la lancha el río realmente en ese tiempo era era pasarlo como a la cintura le daba el agua no estaba tan hondo no tenía mucho caudal porque como era verano entonces siempre tiene fuerza pero como yo iba agarrada de la lancha y alguien más la estaba jalando del otro lado entonces nunca me solté como quiera la ropa de la bolsa siempre se moja porque como yo me fui colgada y allá del otro lado me tocó ponerme la ropa mojada igual usted caminó o iba nadando iba iba nadando pues por ratos caminaba y luego como la lancha jalaba rápido tenía que pues arrastrada prácticamente pudo haberse soltado esa lancha claro pude haberme soltado y pude haber corrido riesgo porque ni siquiera hacía nadar pero no lo pensó dos veces no quería quedarse atrás no me quería quedar atrás ni me acordé siquiera en el momento que no sabía nadar y logró llegar al otro lado quien le ayudó cuando estuvimos ya del otro lado pues estaba el guía y las personas que estaban ahí y luego fuimos al desierto pero ya ahí el esposo de mi tía me dijo que le llamara el coyote que él iba a pagar el cruce y que ya cuando estuviera en Houston iba a pagar el otro y cuando llegué a Houston pagaron el resto ¿cuánto dinero le mandó su cuñado o el esposo de su tía al coyote para que la cruzara de México a la frontera allá dentro de Estados Unidos en el desierto? En total yo pagué cuatro mil quinientos dólares ¿y cómo le mandó ese dinero su pariente al coyote? Se lo enviaba por compañías de envíos por West Junior Money Grand creo no tenía conocimiento de eso en ese tiempo pero creo que lo mandaban así Pero cuando él recibió el coyote recibe el dinero y eso le permite a usted cruzar al lado estadounidense pero la dejan a la deriva No lo que pasa es que no lo envían todo creo que enviaron mil dólares de aquel lado para que me cruzaran y cuando me entregaban de este lado pagaban el resto pero llegamos a San Antonio y de San Antonio me iban a entregar en Houston me llevaron a Houston y cuando llegaron a Houston había una amiga del esposo de mi tía que me iba a recibir y yo no la conocía y en ese momento la señora estaba trabajando y como ella no estaba y ella tenía que entregar mil dólares entonces me devolvieron otra vez para San Antonio cuando cruzó el río qué pasó cuando cruzó el río nos llevaron a una bodega en una casa en un pueblo que creo creo que no se más no recuerdo se llamaba Benavides y en ese pueblo nos quedamos en una en una bodega que era como eso era más que una bodega una celda una celda y lo que había ahí eran unas lavadoras y eso y como no podíamos ver afuera porque estaba cerrado con barrotes quedamos todos ahí con un calor horrible y como que habían perros y había muchas pulgas y fue horrible quedarse ahí porque nos quedamos ahí todo un día y toda una noche algo como desierto no sé realmente dónde estaba eso porque después que nos sacaron de ahí era de noche y ya no se miraba nada qué pasó cuando nos sacaron de ahí nos sacaron de ahí y nos tiraron al desierto caminamos toda la noche y todo toda la parte del siguiente día como la mediodía y luego quedamos dos días en el desierto esperando que nos recogieran sin comida dice que el coyote los metió a todos en una van blanca y los llevó al desierto qué pasó cuando se bajaron de esa van nos bajamos de ahí pues nos bajamos corriendo y era noche y empezamos a cruzar cercos en el desierto bueno ahí viene uno todo rayado lleno de espinas se dice fácil caminamos en el desierto pero hay espinas hay porque hay cactus llenos de espinas y hay hay animales hay muchos coyotes se escuchan los coyotes en bandadas como andan ahí y aúyan y pasamos cercos algunos algunos lugares donde no había espacio para caminar y como quien dice abríamos espacio en los en medio de los arbustos llenos de espinas y caminamos llegamos en un lugar como eso de las cinco de la mañana y había tanto tanto de tantas espinas pero estábamos tan cansados que como no mirábamos era muy oscuro yo me acuerdo que traía una chamarra de jeans y la tiré así en el en el en el piso y y ahí me quedé dormida ahí sobre esto cuando el sol me dio la cara en la cara me di cuenta que estaba dormida sobre las espinas traía espinas en los pies en las pantorrillas en todo en la espalda en todos lados y igual teníamos que seguir caminando traía empollas en los pies y caminamos toda esa noche y ahí parte otra de mediodía ahora descansamos creo que como dos o tres horas no sé no tenía noción del tiempo en esos tiempos empezaban a salir los celulares y no todo el mundo tenía acceso a un celular no más el coyote traía un celular creo que en ese tiempo usaban lo de las compañías de Nextel y como tenía un walkie-talkie te dían señal en el desierto y eso era lo que usaban ellos y ahí era que la gente sabía que estábamos con vida y nos quedábamos dos días en el desierto sin comida teníamos agua pero el agua de los pozos donde las vacas toman agua y de ahí tomábamos agua no tuvieron ningún problema porque a veces los dueños de esos ranchos en el pero como no llegamos realmente hasta el rancho sino que nos quedamos como en medio del desierto en medio de la nada entonces como que no nos llegaron a descubrir y esperamos dos días sin comer ahí hasta que llegaron las personas que nos recogieron y luego nos recogieron y me acuerdo que después de casi tres días de no comer cuando lo primero que me dieron fue un dorito y cuando lo comí no lo podía tragar se me rasgaba la garganta o sea tanto polvo tantos días sin tragar que a veces tomaba agua y a veces no fue muy difícil fue muy difícil muy muy difícil creo que si me tocara otra vez no lo haría o quien sabe si me encuentre en la misma situación que me encontraba antes pero tendría que pensarlo porque en ese tiempo pues venía ciegas no sabía o tenía también pues menos años y era como adrenalina pura y arriesgarse a lo que viniera Mayra cuando usted mira las noticias y mira los indocumentados que están cruzando en esas caravanas que son detenidos con migración que siente yo sé lo que vive esa gente y me da terror me da escalofrío y me da mucho pesar ver como la gente con niños pasa trabajo más que todo con niños porque si sufre uno solo yo me imagino con niños y a las personas que critican a los inmigrantes indocumentados que se arriesgan y cruzan el territorio mexicano para tratar de llegar a Estados Unidos y que critican ese esfuerzo de tratar de entrar a este país sin documentos legales que les dice pues yo le digo a la gente que uno no puede hablar por los demás porque no hay que o sea no tiene sentimiento la gente para poder saber para poder criticar a alguien que hace esto o quizás nunca tuvieron que haber vivido una situación en la que esta persona vivieron para poder tomar esa decisión de emigrar al peligro porque o sea la gente dice el sueño americano pero realmente antes de un sueño americano hay un peligro y es mucho es mucho es mucho lo que arriesga pues yo digo que lo más preciado que uno tiene en la vida pues igual es la vida ¿no? y es lo que arriesga realmente lo bien es que lo poco que pudo tener no importa a él o sea no es el valor material es el valor de la vida y eso es lo que uno arriesga ¿Hubo algún momento en que le faltó dinero para darle de comer a sus hijos? ¿Cuál fue ese momento que le partió el corazón cuando tenía a sus hijos en Honduras y no podía darles de comer? Ah pues fueron muchas oportunidades en las que tuve que pasar eso y un tiempo que me quedé sin empleo y pasó una navidad había una navidad y yo no tuve como comprarle ropa a mis hijos y me recuerdo que tenía fue muy cómico porque tenía un par de zapatos unas sandalias para mí que eran de correa pero ya estaban viejitas y mi prima había hecho una reunión y estaban compartiendo haciendo tamales porque pues en Honduras sabe que hacen tamales hacen pan y las cosas y habían hecho tamales donde mi prima que era es prima de mi mamá realmente era la vecina y tenía una reunión y estaban bailando cuando yo fui a recoger la niña grande que se había ido para allá cuando yo venía de regreso me tropecé en el portón de la casa de ella y mi sandalia me reventó porque me tropecé y me dañé hasta la uña del dedo gordo y yo dije no es posible que esto me esté pasando habrá alguna manera de salir adelante y que le puedo decir fueron días difíciles esa fue la oportunidad que me salió como tres días después que me dieron y si saliera un viaje para Estados Unidos te irías y yo como que no dije nada pero ya luego se llegó en abril y alguien me dijo yo digo que si tú vas a Estados Unidos la haces porque te gusta trabajar y te enfrentas a lo que sea pero en Honduras no había oportunidades así que cuando me salió la oportunidad no lo pensé dos veces porque me vine prácticamente sin dinero nomás con los pasajes hasta Guatemala digamos hay que vivirlo para entenderlo para poder tener empatía con personas como usted Mayra cuando cuando finalmente los recogieron en el desierto y les dieron algo de comer ¿qué pasó después? nos llevaron a una bodega en San Antonio y como todo el mundo tenía como un familiar directo que pagara ese dinero y lo recogían lo entregaban por ahí ¿quién sabe cómo? pues uno no se entera nomás ve que sale la gente y ya la gente sale y uno no la vuelve a ver pues en ese momento creo que solo había quedado un muchacho que tenía como 17 años y yo ahí en el en esa casa y me habían llevado a Houston y como no me pudieron entregar me devolvieron otra vez a San Antonio a esa bodega bueno era una casa que creo que le llaman bodegas y el tipo que que los entregaba y que recibía el dinero por nosotros ese tipo no me dejaba dormir porque siempre intentaba como como abusarme ver la manera me imagino como acostarse conmigo eso entonces yo dormía en un walking closet y él tocaba la puerta y tocaba la puerta y yo nunca le abrí yo dormía atravesada en la puerta del closet para que no la pudiera abrir entonces yo me yo me fui en la madrugada que se quedó dormido yo me escapé de la casa de ellos corriendo riesgo porque si me hubiesen agarrado quien sabe que hubiese pasado y siempre encontré personas buenas que me ayudaron encontré dos señores salvadoreños y un señor mexicano y ellos me compraron un pasaje en la green house para ir hasta Houston y ella la señora me recogió usted escapó porque tenía miedo de ser violada si y como quiera ya el dinero se les había pagado porque le depositaron el dinero y ellos solo tenían que irlo a retirar ya se les había pagado solamente como la persona que me iba a recibir no estaba cuando salió yendo de esa bodega en san antonio texas para donde corrió era de noche era la madrugada y corrí pues hacia hacia el centro me imagino de san antonio no sé exactamente pero me quedé esperando en un complejo de apartamentos que había como caminando como dos horas de ahí complejo de apartamentos caminé como dos horas y me metí en un complejo de apartamentos que no había seguridad y en la mañana que yo estaba ahí salieron los señores a trabajar y ellos me preguntaron que que necesitaba y yo le dije que pues que acababa de entrar y que necesitaba ayuda y necesitaba ir a Houston y no tenía como irme yo nunca les dije que pues que me fui de la casa de los coyotes ¿tenían miedo que la persiguieran y le quitaran la vida? Exactamente sí por eso entonces los señores me ayudaron para comprar el pasaje me dieron raya hasta la Green House me compraron un pasaje para Houston y llegué hasta allá también me prestaron un teléfono yo llamé a la señora y la señora me recogió ahí en la Green House de Houston tenía tenía el teléfono del contacto yo tenía todos los contactos en mi memoria porque antes uno memorizaba todos los números sí ahora no me sé ninguno porque todos están en mi celular ¿cómo fue llegar a esa casa en Houston y se sentía segura o todavía tenía como ese espíritu de persecución que la venía buscando cuando llegué a Houston tenía mucho miedo con eso de que me llegaran a seguir porque pues ellos comentaban que si la gente se le escapaba la perseguía pero como yo realmente ya no no les debía pero como quiera sí me daba miedo porque creo que la señora lo último que tenía que darle era como 500 dólares pero ya cuando paga ya no la molestan ya no pero sí todavía se les debió esos 500 dólares que la señora que me recibía tenía que entregar ¿y qué pasó después? yo llegué a la casa de la señora y me quedé ahí como por una semana pero yo no podía dormir como tenía mucho tiempo que no dormía bien y yo como en Houston igual se escucha el pito del tren cuando yo escuchaba ese tren que pitaba yo estaba traumada yo me sentía igual como en México igual escuchaba el pito del tren y eso me traumaba eso estaba no sé era una era una cosa que me costó mucho superarla incluso años después cuando vino Cristel en el 2013 y luego llegó Josué y Arlet 2014 fuimos cuando ya los tenía los tres aquí fui a visitar a mi papá que vivía en Nuevo México y ahí los trenes pasan muy seguido y años después todavía yo sentía como como esa sensación fea al escuchar ese tren entonces yo decía pero cuando voy a superar esto no vivo cerca mucho de donde pasa el tren aquí se escucha muy lejos el pito del tren pero al principio para mí fue muy difícil pues en Miami casi no se escucha mucho eso ¿cuánto tiempo se quedó en Houston? en Houston me quedé dos semanas y luego esa misma señora donde yo vivía me consiguió Raycon un muchacho que trabajaba en la Florida hasta Pensacola hasta Orlando me llevó y luego me llevó hasta la Florida hasta Miami ¿y quién le esperaba en Miami? pues nadie una persona conocida que tenía ahí llegué a vivir ahí y luego conseguí trabajo en una cafetería cubana y me fui a vivir con unos familiares bueno no eran familiares míos eran familia de una amiga mía que era de Tegucigalpa ellos eran de Tegucigalpa y vivían ahí en Miami ellos me dieron a dónde vivía un tiempo mientras conseguía trabajo luego conocí una señora y me fui a vivir con ella y rentábamos un apartamento de dos cuartos entre las dos pero gracias a Dios yo ya tenía trabajo ¿qué trabajo se hizo en Miami? ¿y cuánto tiempo vivió en Miami? 12 años viví en Miami y cuando llegué el primer trabajo que tuve fue en una cafetería cubana después trabajé en un restaurante peruano colombiano y ya de ahí trabajaba en gasolineras y a veces trabajaba en limpieza de casa pero duré mucho los trabajos porque el trabajo de la gasolinera duré cinco o seis años en alguna trabaja en dos diferentes trabajaba por la noche en la gasolinera y en la mañana iba a trabajar a Burger King ¿tenían miedo de que la agarraran las autoridades migratorias? siempre vive uno con ese temor cuando cuando no está legal aquí aún actualmente se siente el temor con lo de las noticias con una cosa u otra que habla la gente y y saber que las leyes cambian y que corremos algún tipo de peligro que no puedan volver al país de uno que podrá ser mucho mi país pero viví cosas terribles más que todo más que todo más que la delincuencia en Honduras se vive la pobreza extrema no tener que darle de comer a sus hijos cada día es difícil es difícil ¿todos años en Miami mientras tanto sus hijos creciendo en Honduras ¿cómo fueron esos años teniéndolos lejos? ah luego vino mi hermana la esposa de mi cuñado con el que me vine y se fue a vivir a Miami dos años conmigo y ella más que todo vivió conmigo esa esa incertidumbre de saber si me voy a ir si lo voy a poder traer y pensaba y pensaba todos los días y sufría mucho pienso hasta ahora me doy cuenta en ese momento pues uno vive el día a día y creo que por mis hijos lloraba a diario a diario con cualquier situación que uno miraba los padres con sus hijos disfrutando y yo sin poder ver los míos y no había ni videollamadas como actualmente que hay videollamadas y eso no solo me conformaba con escucharlos ¿cuándo decidió traer a sus hijos usando un coyote y arriesgar esa travesía que usted ya había vivido? Decidí hacer eso cuando tenía pareja y me junté con el papá de mi hija pequeña de esa mira que tiene 10 años ella nació en el 2002 y en el 2012 viviendo yo con ella dije yo nunca quise tener hijos antes pues pasaron casi 9 años diciendo yo esperando yo decir no, no quiero tener hijos porque no quiero formar otra familia y olvidarme de mis hijos porque vine por ellos aquí y tenía un propósito para ellos entonces después que tuve esa mira en el 2012 yo dije yo tengo que hacer lo que sea para poderlos traer porque yo a Honduras no quería volver igual a vivir en la misma situación porque a duraspenas había comprado una casita y o sea no era lo suficiente de que iba a vivir o sea con todo lo que había trabajado acá en Miami usted ahorró y compró una casa en San Pedro Sula pero sabía que si se regresaba a Honduras teniendo esa casa no tenía cómo mantenerse aunque tuviera una casa sí exactamente era eso y también quería un mejor futuro para mis hijos que ellos no tuvieran que vivir lo que yo viví que de alguna manera tuvieran mejores oportunidades y entonces después que tú vas a mira yo igual quería que ella se creciera con ellos que estuvieran juntos y ahí fue donde yo decidí traerlos no tenía muchos ahorros lo poquito que tenía mi hermana me prestó una parte mi papá y otro hermano mío por parte de mi papá que me prestó el dinero y fue como decidí traer a Kristen a su hija pero mi hija mayor traje primero en el 2013 y le pagó un coyote para que trajera de Honduras a su hija mayor sí en ese tiempo se había ido el esposo de mi tía que fue el que me ayudó para venir acá el que me prestó el dinero él se había ido a Honduras y él se quería regresar otra vez y aproveché que él se viniera y la niña se vino con él entonces de alguna manera él la venía cuidando ¿cómo fue la travesía de su hija Kristel ella dice que fue muy difícil porque a ella le tocó quedarse en la orilla del río como casi tres días y en ese tiempo estaba lloviendo mucho y no lograban cruzar el río porque el río tenía mucho caudal y estaba lloviendo y se quedaban bajo bolsas plásticas en la orilla del río del otro lado de México y ahí estaba con mi tío finalmente cruzaron y cuando estaban de este lado que ya habían caminado en el desierto toda una noche todo un día y la agarró migración bueno los agarró a todos porque también venía una prima mía también y a todos los agarró y los llevaron a la cárcel y a ellos los deportaron y a ella la agarró me imagino que es servicios humanos y la agarró y la llevó a un alberque para niños eso fue eso fue en Galveston 2015 2014 2014 tenía ella que 13 años cumplió ese año ¿cuántos tenía Cristel cuando cruzó? tenía 12 iba a cumplir 13 ¿cómo fue para ella estar encerrada en ese centro de detención para menores? ella dice que cuando ella llegó ahí solo habían dos niños un varón y una niña y el varón se lo llevaron se lo dejaron a la niña y que ella se sentía rara porque nunca había visto una cárcel y que la niña que estaba ahí lloraba todo el día todo el día ella como no había dormido dice que se quedó dormida un rato y de repente la despertaron para darle comida te dieron un sandwich y un jugo y de repente creo que estuvo como toda la noche y otro día en la tarde se la llevaron se la llevaron al albergue con otros niños pero dice que fue horrible porque ahí hace mucho mucho frío ¿dormían desde el piso? sí estaban encerrados en jaulas sí pues sí encerrados en jaulas y siendo menores de edad sin haber cometido un delito porque la verdad no fueron ellos los que decidieron hacer eso porque incluso ella ya no se quería venir ella quería que yo volviera para un día pero ella no entendía la situación ¿cuándo se enteró que su hija estaba en esa cárcel para menores? me llamaron como tenía más de cinco días de no saber de ella hasta que me llamaron y me dijeron que si yo era la mamá de ella yo dije que sí yo ni siquiera sabía que eso existía para mí eso fue completamente nuevo ¿el qué? eso de que agarraban los niños y los llevaron a los albergues no sabía no sabía por eso tiré mi hija por el desierto si no la hubiera mandado por la por el puente de pronto y la agarraba migración ella cruzó el desierto ella cruzó el desierto pasó lo mismo que usted sí pasó lo mismo que yo y después que la agarró ahí fue cuando yo me di cuenta que migración los agarraba y los llevaba el siguiente año ya Josué tenía 12 años también y Josué estaba empezando a ponerse rebelde y la abuelita ya no quería luchar con él porque ya estaba entrando el niño a su adolescencia y me dijo que hiciera lo posible por traerlo igual pues el propósito mío era traerlo pero económicamente no estaba preparada para traerlo y en ese momento tuve que arreglármelas como pude para traerlo porque ya no era uno eran dos entonces yo le dije a Christel presidente año Christel cruzó con 13 años y cumplió 14 en el albergue ahora me recuerdo cumplió 14 años en el 2013 sí porque el 2014 vinieron los otros y yo le dije a Christel que si quería que le hiciera una media fiesta en sus 15 años porque iba a cumplir 15 y ella me dijo que no que el dinero que podía recoger era mejor que trajer a sus hermanos porque ellos necesitaban venir aquí para tener oportunidades como ella pues ella ya estaba yendo a la escuela ¿cómo fue ese reencuentro? ¿cómo fue abrazar de nuevo a su hija? porque la había dejado de 5 años y ya tenía adolescente ¿cómo fue ese reencuentro? me pasó algo muy 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 cómico porque a mí me iban a dejar verla en el cumpleaños de ella en junio en junio 14 cumpleaños ella a mí me iban a dejar verla y yo fui vine aquí donde mi hermana que vive en Dallas aquí en Dallas y de aquí yo fui a Houston hasta Galveston perdón con mi hermana y yo tengo un primo que vive en Galveston entonces fuimos a visitar a mi primo y le dijimos que que si podíamos quedarnos ahí mientras podíamos ir otro día a celebrar el cumpleaños de la niña porque me habían dado permiso en el albergue para hacerlo para partirle pastel y me dice mi primo si yo la conocí dijo estaba yo le pregunté de una sierra a tu hija porque se parece a ti y fuimos yo estaba trabajando en una iglesia dice y esos niños de ese albergue los llevan a la iglesia y me la encontré entonces le digo yo en serio si tú la puedes ver de hecho antes sin saber que eso era muy delicado yo sabía que el sábado la llevaban a la iglesia y el domingo era el cumpleaños de ella y el sábado en la noche era el servicio de la iglesia como a las 7 de la noche y nos fuimos con mi primo a la iglesia y cuando entró el grupito de niñas primero después entraron los varones pero ella venía en la parte de atrás pero ella cuando me vio era como que no sé no sé era algo inexplicable ella de una vez que me vio ella corrió y me abrazó y yo igual y los como tienen guardianes los que estaban con ella no los pueden dejar que nadie los toque pero eso era imposible para mí como no toca a mi hija después de tantos años de ahí la agarré y y las y las muchachas que estaban cuidándolas me dijeron que no podía hacer eso que no la podía tocar y no la podían separar de mí y la jalaban y me decían mañana vas a poder ver a tu mamá no podemos hacer esto porque vamos a tener problemas porque tenían miedo que yo me la llevara de la iglesia y se la llevaron inmediatamente al albergue ya no la vi hasta otro día y casi pierdo la visita porque me llamaron la atención porque hice algo que no estaba bien pero era mucha ansiedad la que se imagina eso es un un impulso natural que y no puede luego me dejaron verla y partirle el pastel ahí estuve todo el día con ella el domingo en el albergue hasta como a las 5 de la tarde me dejaron estar con ella y compartimos ahí le partí el pastel le llevé almuerzo casi nunca dejan dejarle llevarle almuerzo de la calle porque ahí le dan comida y todo ella estaba muy cómoda en el albergue pero igual ella quería estar conmigo porque pues para eso había venido cuánto tiempo pasó después de ese encuentro en la iglesia que se la entregaran dos meses más wow dos meses más y porque fue junio julio sí dos meses porque me la entregaron hasta en agosto después la vine a recoger en agosto ya para cuando vino Josué y Arleth ya era diferente porque yo ya sabía todo el procedimiento metí el papeleo rápido y traté de no de no violar las reglas y también vinieron a un albergue a Houston en en el condado Conroe y me puse en contacto rápido con la trabajadora social llevé los papeles para ellos y y también me dejaron visitarlos pero esperé ahí y le dije a la a la trabajadora social que porque se tardaban tanto si ya tenía los papeleos tenía mi record criminal y todo lo que necesitaba que porque se tardaban tanto en en traerlos entonces como que ella habló con el supervisor y eso y yo ese día que fui a visitarlos me quedé ahí en Houston afuera del albergue esperando y no me moví de ahí hasta que no me los entregaron o sea ya no quería volver a pasar lo que pasó con Christel que me vine y pasaron dos meses más y solo las dejaban llamar una vez a la semana Mayra después que llegó Christel su hija mayor a Estados Unidos al año siguiente como usted explica hizo todo el esfuerzo para recoger el dinero para que los coyotes le trajeran a sus dos hijos menores a Josué y Arlet sí y ellos también hicieron la misma travesía que usted y que su hija mayor por México sí esta vez mi tío esta vez mi tío los trajo también el mismo que trajo a Christel y él me los trajo hasta la frontera pero él ya no se cruzó porque después lo tuvieron también tres meses preso cuando cruzó con Christel ¿y dónde los dejó? él los dejó en Laredo ¿y ellos ahí los dejó solos? ahí se quedaron en casa de los coyotes y el mismo coyote que cruzó a Christel lo cruzó a ellos ¿y estos niños chiquitos se quedaron en poder de los coyotes? sí venía mi hermana venía mi hermana por parte de mi papá venía una hermana mía sí pero igual se quedaron ahí con ellos ¿y de ahí qué pasó? de ahí se cruzaron el río perdón y entraron con ella pero luego que migración los agarró los separó de mi hermana y a mi hermana la tuvieron en la cárcel como cuatro meses creo porque se contagió de de ay ¿cómo se llama esta enfermedad? es que siempre se me va el nombre que es como se contagia por medio de usar las mismas como los vasos y los mismos tuberculosis ay Dios mío se me todavía se contagió de tuberculosis y la tuvieron cuatro meses en tratamiento en la cárcel y luego la deportaron y sus niños estuvieron en un albergue también esperando y mis niños estuvieron en un albergue casi una semana esperando para que no estuvieron una semana en la cárcel de migración esperando que los pasaran a una a un albergue porque en ese tiempo si mal no recuerda usted cuando estuvimos en la primera entrevista ellos entraron justo cuando fue la crisis en la frontera que pasaron todos los niños solos los dejaron los coyotes para que migración los agarrara si y ellos cruzaron antes y justo que ellos cruzaron al ratito que ellos caeron a la cárcel fue cuando se vino la olada de los niños de la crisis en la frontera que cruzaron tantos niños y por eso los tuvieron tanto tiempo ahí en la detención para poderlos procesar y pasarlos a un albergue ¿cuánto tiempo estuvieron encerrados antes que se los entregaran? una semana en la detención y en el albergue también tuvieron una semana pasaron dos semanas para que me lo entregaran ¿qué edades tenían cuando cruzaron? Josué iba a cumplir 12 años y Arlet iba a cumplir 9 sí Arlet iba a cumplir 10 ¿cómo fue para ellos estar encerrados? para ellos fue súper más pesado porque ya ves que Cristel vivía en San Pedro Cristel vivía en la ciudad y era como como más sociable con la gente tenía más conocimiento de muchas cosas y ellos sin embargo vivían en un pueblo en Holanda en un lugar donde poca gente conocía no salían mucho y había cosas que ellos no conocían y para ellos fue mucho más para la niña ella no comía ella no comió durante todo el camino todo el proceso que ella cruzó la travesía la detención todo ella no comía ella se adelgazó mucho era delgadita siempre pero se puso mucho más delgada ella no comió todo ese tiempo fue un trayecto más o menos de casi un mes y medio y ella no comió tuvo que ponerlo en un proceso de ayuda psicológica o cómo fue esa transición a la vida en Estados Unidos la llevé al médico pero como en ese momento yo igual no contaba con un seguro médico no tuve como los fondos económicos para poderla llevar con un psicólogo entonces sí me ayudan algunas organizaciones en Miami como la de Nora Sandigo que es de Nicaragua ellos proveían a veces psicólogos así y algunas veces sí fue con la psicóloga pero no fue como un tratamiento que siguieron ¿cómo se sintió Mayra al tener finalmente a sus tres hijos que vinieron de Honduras reunidos con su hija menor en Miami? creo que para mí fue algo emocionante me sentía realizada porque a un sueño que miraba casi imposible ya lo había realizado son metas que me he puesto en la vida para poder lograrlas y creo que en ese momento era una más y y yo decía ahora pues me toca seguir trabajando para que ellos tengan un mejor futuro aquí ¿valió la pena? valió la pena todo el esfuerzo todo lo que tuve que pasar valió la pena para que ellos vinieran aquí ¿cómo les cambió la vida a sus hijos al haber salido de Honduras y llegar a los Estados Unidos? muchísimos yo le comentaba a las personas que me preguntaban cómo había sido ese proceso porque algunos niños vienen y no se adaptan y todo les parece extraño y eso para ellos fue mucho más fácil porque pienso que tanto como yo lo que más soñaban era reunirse conmigo entonces fue al principio fue momentos emotivos y difíciles de adaptarse a mí pero muy pocas cosas pero rapidito fueron como como acogiéndose a ese hogar y de sentir que ellos ya tenían algo claro que ese era su hogar y ahí era donde tenían que vivir y algo que ellos tenían que que adaptarse porque ya de ahí para adelante esa era su vida al lado de su mamá no les fue tan difícil el proceso no fue así como complicadísimo no ellos ellos se adaptaron fácilmente a vivir conmigo y de Miami se mudaron a vivir a Irving Texas sí en el 2017 en el 2017 nos mudamos a Irving ¿por qué? pues aquí vivía mi hermana y había venido otra hermana mía a vivir acá ya tenía dos entonces aquí tenía familia y en Miami no tenía familia y el nivel económico el nivel de vida económico en Miami es mucho más alto todo más caro pagaban menos los trabajos entonces vi como una opción llegar aquí a Texas y quedarme a vivir con ellos al principio ellos no querían pues les gustaba Miami se habían adaptado a la escuela ya y de hecho a la escuela ya ellos iban en un charter les conseguí un charter de escuela allá en Miami y ellos asistieron a la escuela ahí y ya cuando vinieron acá pues ya vinieron a otra escuela pues Josué y Cris ya iban en un high school y Arlea middle school y Cris de hecho el último año la mitad del último año que se graduó lo hizo aquí en Irving ¿su hija mayor se graduó? se graduó aquí el último año hizo los y llegó al 9 y el 12 hasta la mitad del año lo hizo allá y ya de ahí se vino a graduar aquí ¿su hija mayor se casó y ya la hizo abuela? sí tiene un bebé con 4 años se llama Lian ¿cómo se siente de ser abuelita? ah muy bien al principio no quería pues no quería que se casara tan pronto porque quería que siguiera estudiando pero bueno no se pudo dar ahora ella trabaja está casada y cuida a sus niños se siente bien porque pues es algo ¿cómo le explico? es algo que ya no tengo yo que sufrir porque con los míos me tocó muy duro tener que dejarlos y venirme y luchar por ellos y sacrificarme por ellos y ya con mi nieto no pues es una obligación de mi hija y aunque siempre que que he estado al alcance de ella para ayudarle le he ayudado y es es súper emocionante la verdad ya su hija mayor Cristel es una muchacha de 24 años casada con un bebé logró arreglar su situación migratoria esos lograron arreglar su situación migratoria y eso es un descanso para usted pero usted todavía no logra arreglar su situación migratoria ¿cómo es vivir así sin saber que tiene ese respaldo de un documento para trabajar legalmente en los Estados Unidos y vivir acá? pues como quien dice estoy tengo estoy en los dos lados de la moneda estoy muy feliz porque mis hijos pudieron legalizarse y poder salir adelante aquí y poder seguir estudiando trabajar legal y eso que es algo que yo no he podido hacer hasta ahora y al mismo tiempo pues me pongo a pensar qué puede pasar con mi estatus migratorio ahora que estoy en el limbo porque ya mis hijos legales aquí para mí sería muy difícil volver a pasar esto porque ya no sería yo de este lado sino que del otro lado entonces me da miedo que un día llegue a pasar que migración diga no la vamos a deportar y yo prácticamente ya tengo mis raíces aquí y ahora ya no son mis cuatro hijos es también mi nieto usted pidió asilo pero el proceso no caminó y ahora está en otro proceso migratorio esperando que pueda legalizarse sí esperando legalizarme de otra manera porque quisiera quedarme aquí porque pues Samira todavía tiene 10 años y depende todavía mucho de mí yo tengo la custodia total de ella no vive con su papá y usted es una mujer que a pesar de todo lo sufrido de todo lo que ha hecho para poder ayudar a sus hijos a salir adelante sigue buscando su propio sueño porque esa tienda que vemos atrás de ustedes es suya usted es una emprendedora usted tiene su su tienda de ropa colombiana ahí en Irving Texas cómo se atrevió a tener su propia empresa sin siquiera tener sus documentos legales para trabajar en Estados Unidos cómo logró hacer eso mucho valor pues si se requiere de mucho valor y de mucho esfuerzo y ponerse metas y son metas que he ido poniendo y cruzando barreras día tras día enfrentándome a la vida con valor para poder superarme porque pues me gusta cada día ser mejor vivir mejor superarme en lo mejor que se pueda hasta ahora pues abrir mi tienda y la meta si Dios me lo permite y pueda arreglar mi situación económica aquí es poder sacar mis licencias para poder ejercer también certificados que he sacado como destilista esteticista todos esos certificados los tengo y me hace falta poder trabajar lo legal para tener un local y poder montar mi estética y encontró el amor Mayra usted tiene una pareja buena que le apoya eso es muy importante también sí gracias a Dios pues en esa parte sí no me ha ido mal siempre he tenido una persona que me apoye me da mucho gusto ver que tiene esa estabilidad emocional con un un hombre a su lado que le apoya que sus hijos están saliendo adelante confío en Dios que pueda arreglar su estatus migratorio pronto porque sé que está en proceso que Dios la bendiga y la siga bendiciendo Mayra le agradezco tanto el esfuerzo de contarme su testimonio porque sé que le va a ayudar a muchas personas a entender por qué mujeres como como usted salieron de nuestra tierra hondureña para aventurarse exponer su vida para lograr llegar a los Estados Unidos y que si se puede nomás con un poquito de esfuerzo y se puede yo la conocí hace 10 años en Telemundo cuando yo trabajaba en Telemundo la conocí cuando usted se acababa de reunificar con sus hijos y nunca me olvidé de usted mantuve su teléfono y por eso ahora quería compartir con toda mi gente aquí en mi canal en YouTube y en mis redes sociales su historia porque me parece realmente admirable todo lo que ha logrado y cómo sigue trabajando para sacar adelante a sus hijos si usted representa a muchos migrantes que lo único que quieren es una oportunidad para poder tener una vida mejor Mayra sí la verdad sí hay que tener mucho valor y ganas de superarse para poder hacerlo ¿cuál es ese mensaje que nos deja hoy para muchas personas que a lo mejor sienten que que no hay manera de salir de ese círculo de pobreza de ese círculo de desánimo en el que mucha gente vive no solo en nuestros países pero acá mismo en Estados Unidos? Pues el mensaje es decirle a la gente que sí se puede que con mucho valor entusiasmo y ganas de superarse en este país estamos en un país de oportunidades donde hay trabajo y la economía está mucho mejor que en nuestros países que en nuestros países que sí se puede hacer lo que uno se propone que no tengan miedo que echen para adelante pues igual hasta donde tenga que pasar las cosas a ese punto vamos a poder lograr algo hasta que no digan bueno hasta aquí vas a llegar y vas para tu país pero que aprovechen más que todo es que aprovechen el tiempo que estén aquí para poder superarse porque las oportunidades no se dan todos los días en la vida entonces cuando tienes la oportunidad de estar en un país donde te puedes superar hay que hacerlo porque desafortunadamente el nuestro no nos ofrece mucho por los gobiernos por la economía por lo que sea no nos ofrece mucho y aquí estamos en un país que aún sin tener un estatus migratorio nos ofrece muchas oportunidades pues que las aprovechemos y qué mensaje tiene para los gobernantes de nuestro país Honduras en este momento pues diría yo que se pongan en la mano en la conciencia y no sean tan egoístas que no piensen solamente en ellos que se preocupen por el pueblo porque pues realmente el país es del pueblo no es de ellos y hemos visto que en los últimos años en vez de mejorar el país ha empeorado y que el gobierno no más se preocupan por el poder y por estar ahí y por sacar ellos su su economía adelante no les importa el pueblo ahí el pobre más pobre y el rico más rico pero que se preocupen por el país y que den mejores oportunidades de trabajo para que la gente no tenga que estar emigrando a otros países a pasar necesidades a coger riesgo la vida que se pongan la mano en la conciencia y puedan ayudar a la gente que puedan ayudar a su pueblo no queremos llegar a ser una dictadura gracias a usted por por permitirme estar aquí con usted y seguir mi caso de cerca seguiremos en contacto y vamos a conversar aquí cuando le llegue esa tarjeta de residente permanente así va a ser yo le marco me marca tiene mi teléfono si yo le marco y voy a celebrar junto con usted así va a ser primero Dios amén amén Mayra muchísimas gracias por contarnos con lujo de detalles cómo fue lograr ese sueño americano gracias por la confianza Mayra muchas gracias a ti por estar conectado aquí en el canal de Neida Sandoval recuerda suscribirte y una vez suscrito presiona la campanita para que te notifiquen cuando suba un nuevo video así que no hay que perder la esperanza muchísimas gracias por siempre estar aquí presente y seguimos conectados